A caminar con una alegría, porque es que es muy importante ser espiritual, es muy importante ser espiritual, pero no es espiritual, es hacer meditación en todo momento, no, ser espiritual es tener amor propio y cuando tengas amor propio vas a poder ayudar a la vida para quitar los problemas que hay en los mundos de cada persona y solucionar los problemas, solucionar tu vida, solucionar todo, todo, siendo espiritual vas a ser realmente feliz porque vas a sentir satisfacción, satisfacción por cómo estás ayudando a las personas y cuando ayudas a las personas y sientas satisfacción y tengas a Jesús grabado en tu corazón, es que vas a sentir la presencia de Él y vas a estar toda alegría, vas a estar con mucho entusiasmo y es que siendo espiritual también vas a ver a muchísimos hermanos de otros planetas, muchísimos hermanos de otros planetas, yo he estado en una nave y este ser, un hermano de otro planeta, me ha enseñado su mundo y hay como unas torres, son torres blancas y son unas casas preciosas, unas casas preciosas y me dijo que en cada planeta hay un maestro, un maestro en nuestro mundo es el maestro Jesús y en su planeta es otro maestro y en otro planeta es otro maestro, pero todos los maestros es un maestro es un maestro y ese mismo ser es Dios, Dios se parte en muchísimos trozos, cada trozo está en cada planeta, por eso tú decías que donde ven al hijo ven al padre y así, y me lo dijo este ser, este ser era invisible, pero se dejó ver la mano y la mano era como una garra y tenía su piel como escarpa y una túnica blanca, tenía muchos botones de una ave por dentro y una pantalla me enseñó su pueblo, su mundo y eran caza, pero eran torres blancas, era increíble, y me dio eso que en su mundo también había un maestro pero que era el mismo maestro, el mismo Dios todos los planetas están trabajando el camino de la verdad es que él es todas las formas, Jesucristo es todas las formas y la gente se me va a olvidar aquella vez cuando lo vi lo que me dijo la estrella que te mira esa estrella es para ti es la que lleva tu camino y es bonito porque cuando estás triste, cuando pasas por momentos difíciles te acuerdas de eso y otra vez tu corazón se vuelve a iluminar esa llama sagrada se vuelve a encender, ¿verdad? de que pase lo que pase, todo va a estar bien todo va a estar bien está aquí y te está riendo y es bien bonito, o sea, es algo indescriptible indescriptible cuando él está y lo bonito de todo es que todos los planetas están trabajando el camino de la verdad para estar todos los planetas unidos y conectados porque es que el reino celestial el valle de las flores todos los planetas todos nuestros hermanos están en nuestro interior es que en nuestro interior está el universo las estrellas, la luna, está todo dentro de nosotros dentro de nosotros está el teléfono está el teléfono para conectar con estos seres cuando tú te vas a tu patio, a tu azotea mirando las estrellas cierra los ojos del alma y conecta con las estrellas porque ellos te escuchan ellos te escuchan y te contestan, ¿verdad? te contestan las estrellas fugaces sí existen yo estaba un verano me está tocando el pelo yo estaba un verano viendo yo me estaba conteniendo todo el tiempo porque también lo estoy sintiendo estoy con agua en los ojos no puedo controlar esto pero ¿qué ibas a contar en un verano? ¿qué? fue el verano pasado estaba yo viendo una película en mi azotea era estrellado estaba estrellado el cielo y estaba yo viendo una película de no sé de Jesús o no algo de espiritualidad no sé no me acuerdo el qué y y bueno me da por mirar para arriba y veo una estrella así mominos así así y se pone y se va y desaparece y se pone no, no se pone encima miña y se pone a parpadear la luz así qué bonita y yo mirando yo me estaba quedando como ciego de tanto mirar para arriba iba a coger el cuello un dolor que no vea mirando para arriba así momino así se quedó parado encima de mí así sí me levanté me levanté de la silla y me puse a mirar y y ya y ya desapareció sí a mí me pasó eso también con mi niña una vez yo no podía creer eso y algo me había pasado con ella en el cuarto y salí corriendo a mirar el cielo así como tú dices y la vi esa estrella la vi parpadeaba parpadeaba y fumo así se desapareció se desapareció a mí es que me encanta estar en mi azotea viendo las estrellas me encanta sentir la vida me encanta ver más allá y y es que muchas veces me pongo a ver cosas por el móvil en la azotea cuando está el cielo muy estrellado y claro ese día viendo una película me da o me avisaron que mirara para arriba miro para arriba y veo una estrella moviendo así y se pone encima mía y se pone a parpadear y digo madre mía te amo la verdad te dicen sal a la puta mira arriba y bueno en nuestro interior está está todo es que está todo para conectar con todos nuestros hermanos porque ellos también están evolucionando y están trabajando el camino de la verdad yo estuve en una reunión con todos estos grandes maestros que Jesús me llevó con él que lo comenté en otra entrevista ¿te acuerdas? hermosa experiencia sí, sí y lo estuvieron hablando que había que trabajar el camino de la verdad y a día de hoy están trabajando y bueno y Jesús dice que que todo aquel que mantenga su luz a día de hoy en estos grandes cambios que está habiendo estamos en los últimos tiempos de los grandes cambios el cambio ya está aquí el cambio ya está aquí pero todo aquel que mantenga su luz su vista va a haber grandes naves va a haber muchísimas naves que lo invisible estará visible dice Jesús para todo aquel que mantenga su luz va a haber a todos nuestros hermanos en los cielos incluido él porque todo aquel que mantenga su chispa divina fuerte lo va a poder sentir al maestro y lo va a poder ver como tú quieres verlo pero yo te digo que que a día de hoy hay muchísimas naves que se están dejando ver y se ponen como nubes o como es increíble pero solamente lo ven las personas que están manteniendo mucha luz y están espiritualmente creciendo todo aquel que no tiene luz no va a ver nada pero Jesús quiere que mantengamos nuestra luz y que confiemos en nosotros porque está habiendo muchísimos cambios va a haber muchos terremotos habrá mucha sequía en muchas partes y en otras partes va a haber mucha agua y habrá mucha destrucción por el agua entonces la gente va a coger mucho miedo pero la Jesús dice que por eso que mantengamos nuestra luz porque viendo más allá con nuestra luz vamos a tener esperanza de vida y vamos a sentir mucha paz y vamos a pasar por medio de las guerras y por medio de todo por el pantano sin manchar nuestras alas ahí está así y bueno tuve una experiencia con esto de la guerra de Ucrania porque como Jesús me dijo que yo soy libre pues cuando yo quiero pues voy arriba y bueno llegué a un sitio a uno de los reinos de Dios de Jesús y estaban allí todas las personas que habían perdido la vida en la guerra acompañado de su guía y había muchísimas personas con sus guías había niños padres madres abuelos abuelas y había un portal una puerta muy grande de oro marrón no sé eran como marrón y de oro no sé muy grandes las puertas muy grandes y estaban todos en fila estaban todos en fila entrando por esa puerta había un pequeño patio con una fuente entra cruza el patio y esa fuente y hay una puerta más pequeña y hay como un pasillo y y entrando por ese por ese pasillo hay como unos muros a los lados enfrente enfrente así unos muros y al terminar al terminar ese pasillo estaba allí el maestro recto un rey de reyes muy serio esperando a a todos sus hijos para abrazarlos pues bueno yo me estoy así en distante observando y veo como se van acercando las personas a Jesús y luego va Jesús y lo abraza uno se va para la izquierda otro para la derecha uno se va para el hospital del cielo y otro para el valle de las flores y bueno después de abrazar tres o cuatro personas pues me acerco yo a Jesús y me dice ¿tú qué haces aquí? y digo pues aquí estoy y bueno me alejo y bueno y él sigue él sigue abrazando a todos sus hijos estaba muy serio estaba muy preocupado y mal por lo que estaba pasando y y bueno pues uno iba para para el hospital otro para para el valle de las flores que en el valle de las flores el valle de las flores es como si fuera un parque el valle de las flores es infinito es grandísimo el valle de las flores es muy grande hay montañas árboles cascadas un lago infinito grande y después lago pequeño muchísimas personas debajo de los árboles pero el valle de las flores es como si fuera un parque porque están los pueblos unos pueblos blancos que no están en el valle de las flores están afuera del valle de las flores en otro plano pero cuando estas personas del pueblo quieren pasear pueden entrar en el valle de las flores para pasear para mojarse para estar en la sombrita para respirar aire puro es como si tú estás con tu hija en tu casa y te dice vamos a ir al parque a ver a tu tío va al parque para estar con la familia igual exactamente igual y bueno un día iba yo con Jesús abrazado con él y me regaló me dio una sorpresa muy muy una sorpresa muy grande y me llevó donde estaba toda mi familia que me estaban esperando para darme la sorpresa estaba mis dos abuelos mi abuela mi bisabuelo mi bisabuela por parte de de las dos partes tío tía primo prima de mis abuelos un hermano de mi padre estaban todos esperándome para recibirme en el valle de las flores se pusieron todos en fila para abrazarme y darme besos madre mía increíble y Jesús atrás mía sin restos increíble muy 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 de películas vamos de películas que hermoso que hermoso y uno de mis abuelos está en un pueblo un pueblo blanco 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 bueno yo creo que lo que te lo comenté en otra entrevista y está en una casa grandísima y está ahora mismo ayudando a otras personas a evolucionar y y está muy contento mi mi yayo está muy contento y mi abuela y mi otro abuelo pues están muy muy bien y todos mis bisabuelos mis tías están todos mejor que aquí mejor que aquí nosotros somos los muertos ¿verdad? ellos están en la vida la muerte es vida la muerte es vida y que la muerte no existe la muerte no existe y que no y que por eso digo que es muy importante ser espiritual porque siendo espiritual podemos sentir la presencia de nuestros seres queridos y conectar con ellos sí y y si tú lo vas trabajando día sí día no puede salir de tu arma y puede en tiempo real ir al Valle de las Flores o cualquier poblado o cualquier sitio donde esté tu ser querido y hasta ayudar a cualquier persona que está que está más en el otro plano pero ¿cómo hay que ser espiritual? pues confiando en ti amándote creyendo en ti amor propio hacia ti ser positivo ser positiva y ser agradecido por lo que tengas en tu vida sea mucho o poco todo está bien todo está bien todo está como tiene que estar en este momento todo está bien si estás pasando por una cosa por una mala racha es porque lo tiene que pasar todo está pactado todo está escrito confía confía en ti confiando en ti estás confiando en Dios y si confías en Dios vas a pasar por encima de de ese problema y mucho más mucho más porque con tu sonrisa y con tu fe vas a transmitir tu luz y y hay solución te rompen las cadenas y se abren las puertas las ventanas se abre todo hacia tu vida hay que tener a Jesús grabado en tu corazón con mucha humildad ya viví y viví con felicidad porque Jesús quiere que seamos felices felices y si no eres feliz en esta vida vas a ser feliz en otra o en otra en otra hasta que seas feliz y nada más y que Judas Judas no fue un traicionero Judas fue el mejor hermano de Jesús María Magdalena fue su pareja su pareja espiritual sus llamas gemelas eran un mismo fuego divino tuvieron tres hijos dos niños preciosos y una niña preciosa fue la primera mujer que luchó con la igualdad del hombre y la mujer fue la primera mujer que sentó a la mujer con los hombres en las bodas porque fueron a muchísimas bodas y sentó a las mujeres con los hombres en las bodas porque en la boda los hombres por una parte y las mujeres por otra y María Magdalena los juntó todo que se formó una porque los hombres no querían pero Jesús tenía muchos genios y y eso es lo que hay y sí así que María Magdalena fue una de las mejores mujeres del mundo entero que luchó por las mujeres fue la primera mujer y y nuestra madre María pues fue una persona muy muy cariñosa que dio amor a todas las personas que se acercaban a ella y que todo todo está mal interpretado todo está mal sí cierto y ya está bien ya está bien de que que si Judas fue un traicionero ya está bien llevamos ya muchísimos siglos con lo mismo Judas no fue un traicionero Judas no fue un traicionero y es más me dice Jesús todas las personas todas las personas de aquella época han tenido muchísimas oportunidades para vivir y han vivido y seguirán viviendo eternamente porque también son mis hijos esto lo dice por todas las personas que le hicieron cosas han tenido muchísimas oportunidades y seguirán viviendo eternamente y están reencarnados y seguirán reencarnando una y mil veces hasta que ellos quieran porque nosotros somos libres una de una de las veces que estuve con Jesús esta hace muy poco estuve yo con mis seres queridos y y vino Jesús y me dice y le digo yo padre que difícil es la vida terrenal es muy difícil y me dice pues cuando vuelva cuando vuelva aquí a la casa vas a querer cumplir con la misma misión y bueno cuando pases mucho tiempo Jesús Jesús es muy gracioso Jesús es muy gracioso muy simpático y siempre está con la sonrisa en la cara y te suelta unas cosas muchas veces que te queda que te muere de risa y nada más no tengo más nada que que sean felices ha sido hermoso todo lo que nos has compartido Adrián y mira mucho de lo que has dicho yo estoy totalmente de acuerdo contigo yo lo he visto lo he visto lo he visto entonces y en la como los han crucificado a ellos también en la historia a María Magdalena y a Judas que ella no era prostituta y Judas para nada era un traidor era un hombre tan humilde y tan espiritual yo no tengo la menor duda de eso yo sé lo que estás diciendo es real es verdad entonces es maravilloso la verdad que si ahorita me hiciste que me acordara cuando dijiste que fuiste y diste a todos tus seres queridos les diste abrazos a tus abuelos bisabuelos es así así esto es el valle de las flores donde no hay dolor no hay todos se ven más jóvenes llenos de luz es la verdadera vida el verdadero hogar verdad y me me dejaste pensando porque apenas hace como antier un niñito me visitó en el astral y me dijo que quería que yo fuera su madrina en su primera comunión y yo le dije claro que sí y me dijo y le dije ¿cuándo va a ser? y me dijo va a ser mañana y va a ser en esta casa tienes que ir y yo la casa la conozco aquí en lo físico entonces entendí el mensaje inmediatamente y ayer fui a buscar y es un viejito es un señor ya mayor que quiero con todo mi corazón y le dije vengo nada más a darle un abrazo porque en mi corazón alguien me había hecho que fuera ya tenía años que no lo veía entonces mira cómo cómo se mueven las cosas de Dios cómo se mueve la energía cómo cómo estos niñitos tan hermosos con su alma tan inocente y noble también están haciendo su misión de vida era era yo me volví a dormir y fue una cosa muy rara veo al niño me despierto y digo tengo que visitarlo tengo que buscarlo y volví a entrar en el sueño y cuando entro en el segundo sueño voy a la casa en el sueño voy a la casa y lo veo entrar a él y le digo he venido y no me voy a ir sin darle un abrazo muy grande y él me abraza y me lleva caminando y es un señor mayor y me dice tienes tiempo y le digo claro que sí o sea para sentarnos a conversar y platicar y volví a abrir los ojos y dije no esto ya es un aviso y ayer me fui en mi camioneta físicamente a buscarlo y a darle su abrazo o sea te fijas cómo se mueven las cosas de Dios porque esto viene de Dios esto viene de Dios yo toda la noche cuando voy a ver las flores el otro día estaba durmiendo y vamos y fue en tiempo real en tiempo real vino un pájaro un pájaro amarillo en sueño pero es que yo yo lo estaba viendo estaba durmiendo pero a la vez estaba despierto sí estaba durmiendo y vi un pájaro un canario un canario amarillo y yo le chiflaba y se me puso aquí aquí dándome con su piquito y yo así y viene viene un un familiar mío y me dice que estás haciendo Adrián y ahora que estoy soñando déjame es curioso es curioso venía ese pájaro venía de Valle de las Flores a dame un mensaje de que de que todo va bien de que voy por el camino correcto de que los canarios los pájaros amarillos significa eso que va por el camino correcto que va todo bien y bueno por el Valle de las Flores también están caminando por allí todos los profetas de aquella época todos los profetas de aquella época que son como hermanos de Jesús y ya te digo Jesús está llamando a todos sus discípulos a muchos de ellos para que despierten y lucen y que sean guerreros de la luz y que y que todo el mundo sean seguidores de la luz y del reino celestial pero ya os digo que a día de hoy hay muchísimos discípulos reencarnados y muchísimos seres a que tú le dices que es un traicionero que que mira lo que hizo están aquí en la vida sí y en otros planos viviendo es más el otro día estaba yo acostado en la cama y en ese oído escuchaba gente hablar de otro plano gente hablando haciendo una vida tan normal y corriente hablando y yo estaba escuchando eran mujeres hablando entre ellas y digo será posible que estoy escuchando a mujeres hablar es que es un don clariaudiencia se le llama clariaudiencia a mí me ha pasado eso que escucho conversaciones alejarnos pueden estar muy lejos o tú traspasas por tales y estás en otra dimensión no lo sé pero a mí mi amigo fue el que me dijo es un don que se te desbloquea que se llama clariaudiencia que puedes me pasó hace dos o tres días eso y recordé que cuando yo era pequeño tendría dos o trece años en verano con la ventana abierta a las tres de la mañana así también me pasaba eso escuchaba muchísima gente hablar ir a las tres de la mañana que estaba el pueblo en silencio sí a mí me pasaba de madrugada también y salía y le decía a mi mamá que me hablaban me hablaba no pero yo yo escuchaba gente hablar entre ellos entre ellos sí sí entre ellos también sí es como impresionante es que es eso es eso Edan estamos conviviendo entre diferentes dimensiones y puedes traspasar una y otra que físicamente no están allí pero tú los estás escuchando claro claro sí están todos los planos unidos todos los planos están así están aquí mismo a mí me dijeron eso estos seres están aquí mismo sí sí y dónde está el teléfono en nuestro interior para conectar con ellos solamente debes de tener mucha fe en ti y confiando en ti y cuando confíe en ti y tenga fe en ti estás teniendo fe en Dios y confiando en Dios y confiando en Dios eres tú mismo eres el Cristo y vas a poder hacer cosas es que puedes llegar hasta sanar con las manos tú sin estudiar reiki ni nada sí a mí me fue siguiendo una libélula como por tres días en el parque y la tercera vez se posó en el rosal de mi casa inclusive hice un vídeo y estaba yo de llorona porque sabía que la libélula me hablaba yo sabía que me hablaba estaba teniendo una comunicación con ella y me conmueve bastante y después vi como curiosamente que luego luego veo a un sanador con una libélula que se posa en el cuadro y decía que cuando veías esos pajaritos esos tipos de animalitos eras eres un sanador o sea eres un sanador y yo vi a Jesucristo que se fue dibujando como un lienzo que se va dibujando y estaba sanando a una persona es tan hermoso hay muchas personas que sanan el otro día iba yo por la calle caminando y se me puso una mariposa aquí que lo subí en el Facebook la foto una mariposa digo madre mía que señal a señal el padre y te siguen te rodean verdad es curioso como y lo que iba a decir es que hay muchas personas que son sanadoras y no necesitan hablar hay personas que sanan casas cuando las pintan hay personas que sanan en la naturaleza cuando riegan sus plantas que sanan con un abrazo hay personas que sanan en el silencio también por su energía tan bonita como Jesucristo que sanaba ¿y cómo se sana? ¿cómo se sana? pues cerrando los ojos de tu alma y visualizando el cuerpo de tu prójimo y visualizando dándole luz blanca y envolviéndole en luz todo su cuerpo con mucho amor y se sana dice es amor es amor esa es la receta más rápida más limpia y más noble es el amor una buena intención desde un amor incondicionado y realmente un amor no me está diciendo Jesús como tú como tú como tú y hace rato estaba me ahogaba de llanto porque por dentro estaba llorando cuando mencionaste algo que me hiciste recordar que me hiciste recordar lo que él me dijo porque a veces tenemos días difíciles tú lo sabes Adrián tenemos días difíciles y me lo hiciste recordar gracias gracias porque ahora me lo estás diciendo gracias 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 a él recordar a él estar en él en su presencia constante te hace reavivar esa llama sagrada dentro y no rendirnos y seguir adelante con toda la fe y la confianza de que estamos siendo acompañados y protegidos Adrián sí con toda la mente totalmente estamos protegidos desde que nos levantamos hasta que nos acostamos estamos protegidos siempre todos 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 cuando tú cuando tú sonríes él sonríe cuando tú lloras él llora cuando tú sarta él sarta más es que él está en nosotros y nosotros en él somos uno somos uno y cuando vas en amor en humildad en unión es que se manifiesta él en ti sí se manifiesta ese es el camino más directo para conectar con estos seres tan amorosos muchas personas que voy conociendo me dicen hablo contigo y es como si te conociera de toda la vida pero no tú a mí no me conoces de toda la vida es Jesús el que conoce de toda la vida nos conoce y se redime uno en redención y a mí me causa a veces cuando lo he mirado lloro pero lloro porque pienso cómo me puedes haber escogido a mí como un inmerecimiento si me entiendes pero tú me lo hiciste recordar hace rato porque me dijiste algo muy bonito no recuerdo alguna palabra hiciste que detonaste algo dentro de mí pensé si es cierto o sea él me lo ha dicho la estrella que te mira esa estrella es para ti es la que lleva tu camino y eso me fortalece y regreso a la tranquilidad de que de que es así o sea él nos acompaña que no debemos dudar de que siempre está con nosotros en ningún momento me está diciendo algo pero lo que pasa que no lo entiendo me está diciendo yo soy la vida y tu amor hacia ti me está diciendo no sé es para ti es para ti pero no sé sí sí yo soy la vida yo soy la vida y tu amor hacia ti o algo así me ha dicho no sé no sé no sé está aquí sí está está sentimos sus abrazos y todo ¿verdad? bueno yo estoy aquí estoy aquí rodeado de mucha gente que me están cuidando ahora me están protegiendo y la verdad que es que mi vida cambió por completo desde el 2020 mi vida cambió por completo yo era una persona que me gustaba mucho ir al gimnasio me tiraba dos o tres horas en el gimnasio sigo pero voy dos o tres días a la semana nada más y una horita yo antes me tiraba muchas horas quedaba mucho con mis amigos salía mucho de fiesta con mis amigos y a partir de 2020 me gusta la soledad me gusta ver las estrellas me gusta tocar las plantas me gusta ayudar a las personas me gusta darle aliento de vida me gusta ayudar a las personas que han perdido seres queridos con mis palabras ayudarle y si si esa alma quiere conectar pues que venga que yo se lo digo pero que no viene de mí sino de esa persona porque es que hay muchos medios que llaman a esa alma y viene pero lo mío no yo es si esa alma si esa alma quiere yo se lo transmito a su ser querido pero yo no a día de hoy todavía no tengo muy bien desarrollado eso de llamar directamente a esa alma para que venga yo voy dándole aliento de vida a esa persona que ha perdido a su hijo o algo y me está hablando ella de ese hijo pues claro yo lo estoy visualizando y ese ser esa alma se pone presente en la vida de su madre en ese mismo momento pues viene a mí y claro pues me transmite sus sentimientos y sus cosas que me ha pasado ya varias veces y me ha dicho su ser querido su madre o su padre es real lo que me estás contando es real digo pues yo no soy así o él que me lo está diciendo pero yo a día de hoy yo no sé todavía lo lo tengo desarrollado pero tampoco lo tengo desarrollado cuando una cosa se hace con humildad con mucho amor y con muchísima fe todo se puede porque a mí me dicen que tú que eres un canalizador de Jesús eres sanador que es lo que eres yo soy un mensajero un mensajero del amor que me gusta dar testimonio de la verdad de lo que veo de mis experiencias que ya tengo todas todas las experiencias todas las experiencias que he grabado en la mente y ya está y contar la verdad que es la verdad ser buena persona y ser feliz lo fundamental amor incondicional hacia la vida hacia tu prójimo y que Jesús no murió por ti que ya estamos en los últimos tiempos de gran cambio y ya es el momento de contarlo sí y que mantengamos nuestra chispa divina porque vamos a ver nuestros hermanos en los cielos lo invisible estará visible y el gran rescate ya se está viendo yo si vienen las naves a buscarme yo me voy pero todavía no yo pido extensión yo pido extensión y yo digo no, no espérense espérense mi misión es estar aquí para hacer esto que me cuesta muchísimo trabajo pero bueno por Jesús y por la vida aunque esté en los suelos aquí estoy delante de todo el mundo que lo haré mal o bien bueno lo hago regular bueno pero por lo menos lo hago que la intención si lo hago regular o mal no pasa nada la intención es lo que cuenta y eso es lo que ve el padre la intención que por muy pequeñito que sea la intención para el padre es así de grande porque él sabe que esto no es fácil esto no es fácil él lo sabe él antes de ir a la tierra él sabía por todo lo que iba a pasar él lo sabía perfectamente pero por amor hacia hacia sus hijos quiso venir para dar testimonio que a día de hoy seguimos hablando de él y es como si hubiera sido ayer porque es que lo que hizo en aquel tiempo de mover tantísimas personas eso nadie lo hace a día de hoy nadie nadie y y nada más no tengo más nada que bonito Adrián que hermoso pues que te tengo que decir nos quedamos con tan hermosos este esas experiencias tan maravillosas que has tenido y como tú lo dijiste el amor hacia ti hacia ti el amor hacia ti entonces hay que recuperar ese amor propio cada uno de nosotros y una vez que estás fortalecido ir a repartir ir a repartir claro porque ¿verdad? claro porque todo lo que está pasando aquí en la tierra es porque no tenemos amor propio no confiamos en nosotros estamos siempre viviendo la vida de los demás en vez de vivir nuestra vida estamos siempre viendo los errores del prójimo en vez de ver nuestros errores y como no tenemos amor propio pues ¿qué pasa? que hay mucha negatividad en nuestro interior y viendo negatividad en nuestro interior lo sacamos al exterior ¿y qué es lo que hay? pues negatividad ¿y qué hace la oscuridad? pues se sube pero gracias a Dios gracias a Dios hay muchísimas personas muchísimas personas que están despertando están haciendo muchísimas meditaciones mundiales por la madre tierra muchísimas personas dando aliento de vida ayudando al prójimo a los pobres a poquito a poco estamos avanzando y cada vez se están viendo ya las naves en los cielos cada vez ya se están viendo más nuestros hermanos cada vez estamos teniendo más contacto con ellos cada vez somos más y cada vez nos estamos encontrando yo gracias a Dios me estoy encontrando muchísimas personas con una luz y unos tan buenos seres que de verdad que es una pena que esté tan lejos darnos un abrazo ¿verdad? a la distancia sabes que con la energía se puede uno abrazar al otro y la distancia se hace nada ¿verdad? con todo el corazón y es tan bonito de verdad también de verdad Adrián reencontrarse personas como tú bendito bendito Dios que que están aquí en la tierra y que gracias a esos grandes mensajes y ese gran amor al prójimo podremos ver ese valle florido el hermoso valle de las flores que te que tú has estado varias veces allí y te has complacido de compartir con todos ellos y esa armonía y esa luz tan maravillosa que reflejas Adrián la reflejas entonces pues nada a mí no me resta más que darte infinitas gracias por compartir conmigo siempre la verdad que sí por dejar esta tan bonitas palabras llenas de pureza y de bondad al otro y yo sé que así como a mí a muchas más personas vas a tocar con tu con tu gran corazón Adrián de verdad te lo agradezco infinitamente gracias 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 a ti y gracias a todas las personas que que nos vayan que nos vayan a escuchar que me crean o no no pasa nada no me creen no pasa nada todo el mundo tiene su verdad y bueno y y si no me creen lo importante para mí que los vaya a tener aquí en la mente lo que yo os diga porque el día que os vayáis de vuestro cuerpo se vayan a acordar de mí es cierto eso muchas personas muchas personas me dicen yo no te creo porque no sé qué no sé cuánto no te creo y bueno y a mí no me importa no pasa nada cada persona tiene su verdad para mí lo que me importa es que aunque tú no me creas lo que yo te he dicho lo tienes que ir en la mente y lo vas a tener aquí en la mente hasta tu último día aquí en la tierra y cuando te vayas de aquí me vas a te vas a acordar de mí la semillita la semillita ya está verdad y sabemos que un día germinará germinará y todos los ojos lo verán así es Adrián pero para verlo hay que abrir primero el corazón los ojos del alma y entonces lo veremos con los ojos físicos también así es Adrián tal cual tal cual pues un abrazo te Adrián muchísimas gracias de corazón un abrazo virtual con todo mi amor mira que tuvimos problemas para grabar las personas no tienen idea vamos ahorita estoy rogando a Dios que se guarde que se pueda guardar bien el archivo creo que sí y estamos en manos verdad estamos compartiendo lo que se nos ha entregado porque eso es lo que se nos ha dicho compartirlo y pues aquí estamos con todo nuestro amor y con mucha humildad de corazón aquí vamos a seguir ¿verdad que sí? pues sí así es gracias Adrián muchos besos a todos y bendiciones y que la paz de Dios siempre esté con todos ustedes qué bonito que así sea shalom la paz esté con todos ¿verdad? con todos ustedes gracias 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 mi estrella ya está aquí el fin de los contratos del alma y de la rueda del samsara pronto en digital también para todos aquellos que lo han pedido y gracias gracias por los ratings que me han regalado los que ya lo han leído gracias les mando un abrazo con todo mi corazón ya está Maitreya en Amazon gracias gracias